Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en una partidita Y bueno, a ver, soy FirstPick, así que vamos a banear Pues a Sibana, por ejemplo, ¿no? Que está más rota ferrotín ¿Quién más? Ellos han baneado a Riven, pues nosotros A la zorrilla esta invisible Vale ¿Y a quién más podemos banear? A ver quién banea, a Casadin, ¿no? A Casadin y a las baneallos Pues a Fizz Que hace un momento he jugado una partida Con un Kha'Zix en mid de mi equipo Y el Fizz le ha hecho un 6-0 Le ha roto el ojete, pero bien roto Y no veas la que no salía, vamos, nos ha reventado todos Y hablando de Kha'Zix ¿Dónde estás? Los cambios son buenos A ver, Kha'Zix Un personaje que llevo jugando un par de semanas así esporádicamente Para prepararos un vídeo, una guía Runas 11 de daño físico Y penetración de armadura Estas son buenas, ¿vale? Pero yo diría que son más para línea Y estas, 15 de daño físico Full de daño físico sin nada de penetración de armadura ¿Por qué? Pues porque el early de este personaje Es muy importante meterle daño Ya que la penetración de armadura Como ya sabréis, las runas de penetración de armadura Son más para late game Que es cuando la gente ya se empieza a meter ítems de armadura ¿No? Es donde más afecta Pero realmente en el late game Ya deberíais de tener la Black Cleaver La cuchilla negra con este personaje, ¿vale? Perfect, insanity no Brutality Más las masteries Con lo cual vais a ir bien, bien, bien De penetración de armadura O sea que realmente yo creo que lo mejor Es meterle full a daño físico Bueno, estas serían unas runas más o menos aproximadas 21-9 es un asesino Unas masteries, perdón Es un asesino Luego si queréis Podéis meter aquí los Los hechizos encadenados y todo esto Y las espadas encadenadas Que es algo que hay gente que lo mete Pero A ver, yo lo voy a retocar un poco A mí hechizos encadenados no me gusta Voy a quitarlo porque a mí realmente es que no me gusta Y os digo por qué Porque es un personaje de Burst, ¿vale? Me gusta más Juego Peligroso Y ahora os explico más o menos por qué no Y por qué sí esto Bueno, Juego Peligroso Te da 5% de la vida, hermano Cuando Cuando Matas un campeón, ¿vale? Kha'Zix es un personaje que se mete en mitad de una teamfight Y le llueven las hostias Pero vamos Pero Le llueven O sea A casco porro Entonces Es un personaje que cuando mata a un tío Le permite Tirar la E Y pirarte de ahí, ¿no? Llegas Lo matas Te vas con la E Es el típico personaje Que se mete en una teamfight Y mata a uno, dos, tres tíos Es capaz O sea, es capaz Pero para ello necesitas toda la ayuda posible Estar fedeado Itens Y Juego Peligroso Que es un 5% de tu vida Que aunque no parezca Aunque Parezca No parezca gran cosa Realmente sí que lo es ¿Vale? Un 5% de tu vida y mana Te puede dar Perfectamente una teamfight ¿Vale? Entonces creo que es mucho mejor eso Que hechizos encadenados Porque veo mucha gente que se pone hechizos encadenados Pero es que realmente hechizos encadenados No le voy a sacar Ningún provecho a Kha'Zix Y os digo por qué Kha'Zix cuando entra en una pelea Normalmente entra O invisible Con el ultimate O con el salto Y a partir de ahí En el momento en el que entra Tú no le metes un autoataque al tío Tú le revientas Le metes la W La Q La Hydra Le metes todo ¿Vale? Entonces no hay autoataques de por medio Luego ya vienen los autoataques Cuando ya tienes todas tus habilidades en cooldown Porque es un personaje que te hace boost down Y te revienta ¿Vale? Entonces no creo Que debáis de poneros hechizos encadenados Porque no le vais a sacar partido ¿Vale? Es más un personaje enfocado a Burst Y cuando Es que no te va a dar tiempo A meterle dos o tres hostias A un campeón Y Vamos que no creo que yo Que sea tan tonto De quedarse ahí delante tuya Y diciéndole Pégame Dos o tres ataques a melee Y luego ya me tiras hechizos ¿No? La gente cuando ve a un Kha'Zix Lo que hace es correr Porque es una bestialidad lo que pega Entonces como digo Juego peligroso Yo lo veo bastante mejor Te puedes meter una teamfight Contra tres tíos Y te cargas a uno Y mira Una Una Un pequeño Sustain ahí Que has ganado ¿No? Entre vida y maná Y Te puede permitir hacerte una Una Unos buenos quick plays Vaya Bueno pues venga vamos Vamos a la jungla Con el bichito este Bueno pues venga A ver Machete Potis Y en vez de la lente Vamos a pillar el Totem Guardian Totem Guardian Porque este personaje Es un asesino Y puede hacer un buen Counterjungle Sobre todo si pillamos la Q Y Intentamos Reventar al enemigo Guardeando Y viendo por donde Por donde anda ¿Vale? Tenemos un mundo jungler En contra Report Tomar por culo Dice que no juega en mid Pues ya está Report Madre mía ¿Qué está pasando ahí? Otro reportado Report Blitzcrank También Venga hombre Por favor ¿Qué estás haciendo ahí? Bueno va Vamos a dejarnos de cachondeo ya A ver si me pueden ayudar Con el red Porque viendo que están todos ahí O van a mi red O van al blue Vamos a ir al red Bueno En la Season 3 Yo jugaba a Kha'Zix en la jungla Metiéndole la W ¿Vale? Ahora lo juego Metiéndole la Q Los tiempos de limpieza de la jungla Con la W Son prácticamente Iguales Que la Q El problema Es que la Q Gasta Para limpiar A la misma velocidad Que como limpias con la W Más imitando De la W ¿Vale? Gastas más mana Porque con la W Solo tiras una Y ya has dejado el camp Más o menos limpio ¿Vale? Pero con la Q Tienes que tirar varias Vas tirando Aprovechas todo lo que puedas Evidentemente Y gastas más mana Y luego también Por el tema de sustain Pero vamos Que ahora con la jungla nueva Los nuevos ítems Y demás Ya no se gasta tanto El machete te da 5 puntos de vida Las 5 potis Vas bien O sea que Vamos a empezar Vamos a maximizar siempre La Q ¿Vale? Como segundo Segunda habilidad Me pongo la W Primero nivel 1 La Q Nivel 2 la W Pero en este caso Me voy a poner la E Para saltar el muro Porque como le he invadido Al tío este Espera Le voy a poner aquí un War Para ver Por donde está O por donde ha ido Porque todavía no se Si ha pillado mi red Que creo que no Porque tenemos un War Ahí en el tribus O Ha empezado en blue Seguramente haya empezado en blue Pameamos la Q Sin parar Para ir rápido ¿Vale? Ahí está mundo Ha empezado en blue Nivel 2 Pues de lujo Venga Vamos a limpiar esto Sabiendo que está por allí Limpiando los Brice Vamos a limpiar esto también Y así subimos al 3 Y luego ya pillamos el red nuestro Bueno pues es un personaje Muy muy bueno Actualmente está Bastante fuerte en la jungla Muy muy fuerte Pero yo os lo recomiendo más Para jugarlo en elo bajo Quiero decir En En bronce Plata También en oro Pero a partir ya de Platino Es donde la gente empieza Vaya tela Donde la gente empieza a jugar Un poco más Yo diría que Joder Otra vez ha muerto a Blitzcrank Tío Es donde la gente empieza Con un poquito más De 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 inteligencia ¿No? Por decirlo de alguna manera Un poco más Precavida En fin Con League of Legends Lo que viene siendo League of Legends ¿No? Lo que veis de oro para abajo No Es un poco distinto ¿No? Y ahí es donde la gente juega Hace menos oversteam Y este personaje Requiere que se haga oversteam Requiere porque Aunque tiene un buen gank No es tan bueno Como otros personajes Vamos al medio Se está liando Si que tiene Tiene medios Pero no son tan efectivos Como otros Entonces requiere que se haga Oversteam ¿No? Que es Oversteam es el término Que se le dice Cuando el enemigo pasa La mitad de la línea Hacia delante ¿No? Pero Para jugarlo en elo alto Hay junglers bastante mejores Aún así es muy buen jungler Pero en elo alto Funciona mejor en línea La verdad A ver si Cae Míralo Le reventamos aquí A Arrascamos la espalda Con las uñitas De Kha'Zix Y ala Vaya mundo Otro que quiere Otro que quiere recibir Vaya mundo No tiene mana Sindra A ver si Mundo es espabilado Y dice Voy a por ella Pues no Ahí la base No, espérate Soy casi 5 ya Voy a hacer esto Cállate que aquí tienen A un 3 ADC Y un Sensu Por ¿Sabes? Vamos a matar A la de Kha'Zix Vaya que llego Viscarant Dale caña Ven aquí Que no le he dado Pues hala Vamos Flash Ahí Kha'Zix Del copón Si hombre Se la voy a dar yo La kill al Viscarant Este ¿Sabes? Bueno Pues a ver Primer ítem Que nos vamos a hacer Con este personaje El lagarto Compensa hacerte El lagarto Con este personaje Si y no A ver Lo que yo haría Si vamos muy fed Como ahora Si me lo haría Nos compramos Una espada Por ejemplo Esto Y una doran Me gustaría llevar Vale No me da para las botas Pues voy a comprar Unas potas O sea no me da para la otra espada Voy a comprar unas botas Las botas no me hacen falta ahora Con el salto y eso No nos hace falta Me llevo una de mana También por si acaso ¿Vale? Minuto 6 y pico Va a salir pronto el red Ya sabéis que el red Que le hemos hecho nosotros Con lo cual le tenemos timeado Sabemos cuando sale Pues vamos a por él Rápido otra vez ¿Vale? ¿Cuándo merece la pena Hacerse el lagarto Con este personaje? Cuando tienes un early Como el que he tenido yo ahora ¿No? Que matas uno o dos tíos Háztelo Porque te sobra Más o menos el dinero Has empezado bien Háztelo Tendrás un ítem Que hace bastante daño Y además Que te va a dar Más dinero todavía Si te quedas un poco atrás En la jungla Yo no recomiendo Comprar el lagarto Pillas en la primera parte Pillas una doran O dos Y te vas directamente A por la hidra ¿Vale? Es lo mejor Ahora si empiezas Con un buen early O una o dos kills Tira directamente A por A por la gana ¿Qué quieres? No tengo flash No puedo soltarla Vale Bueno ya lo mata esto Lo ha reventado Vale A ver Esto es muy importante ¿Vale? El tema de la evolución Vamos a evolucionar La E El salto Hay gente que se evoluciona La Q Y no está mal Evolucionarse la Q Cada uno es evolución Lo que le da la gana ¿No? Pero yo lo veo más en línea En la jungla Y a En especial A la hora de gankear Es mejor La W O sea la W La E Porque cuando matas A un tío Saltas Bueno ya sabéis Como funciona Matas a un tío Activas el doble salto Ese Y saltas Lo matas Y te vas Cuando gankeamos Si tenemos una herramienta Como la E Evolucionada Nada más empezar A nivel 6 En el early game Vamos a tener Un abanico de posibilidades Muy amplio A la hora de gankear O sea Vamos a poder Diviar al tío Si está poca vida Matarlo Y salir por patas Cosa que con la Q No puedes hacer Si te la evolucionas O sea tú coges El tío está Medio muerto Debajo de su torre Saltas Le metes una Q Y te vuelves a saltar Hacia atrás Ya está Eso es una gran posibilidad El salto Es más largo Y te va a dar Mucha más efectividad A la hora de gankear Evidentemente ¿Vale? Y además El tema de la supervivencia Es vamos Es increíble Con la E Entonces yo recomiendo Que si eres jungler Te subas primero la E Ya tendrás tiempo De subirte la Q De evolucionar la Q Pero primero Ponte La primera evolución Póntela en la E Que es mejor El rojo está OP ¿Cómo se lo he quitado Ahí con el rojo? En realidad En realidad se lo quería dejar Pero bueno Me he quedado ahí Un ratillo a tanquear Pero mira Me lo he llevado yo al final Vale pues Lagarto va Ya lo tenemos Vamos a por nuestro red Después nos meteremos la Q La primera evolución La primera evolución La que estamos en la E Luego nos metemos la Q Y después el ultimate O sea la evolución propia El stealth Lo que no vamos a evolucionar Son los pinchos La W Ole que pincho he tirado Voy 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 Pa 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 A la muerte Ush Madre mía Que cabrón Que perrilla Pues ahora no tengo yo Para tirarle nada A ver Voy a pusear A ver si no se va a base ¿Qué haces flipado? Mira el mundo por detrás ¿Lo veis? Verás Verás Vamos a matar a los dos Vamos Esperal Yop Salto Y salto Esto es lo que os digo De la EOS Da muchas probabilidades Muchas más Probabilidades de hacer Un gun eficiente De salir de Algunos sitios airosos Había entrado también En el juego El 5% De juego peligroso O sea Es lo que os digo Como podéis ver Va funcionando Lo que os comento Tanto aplicarse la E Como por ese juego peligroso Y demás Al final lo estáis viendo Son herramientas Bastante buenas Para un jungler Como Kha'Zix Sinceramente Yo creo que hay que Ponérselo sí o sí Y es que es muy animal Este personaje Es que pega muchísimo Ese mundo está muy Off-farm Está jodidísimo Ese mundo Porque le hemos hecho Polvos desde el principio Entre que le hemos Pillado sus bufos Y lo flojete Que suele ser Un personaje Como mundo En la jungla En los primeros niveles Pues No hay más Bueno pues ahora Sí que sí Unas botitas Que ya nos hacen falta Y ¿Qué vamos a pillar? La Hidra Aquí Vamos a empezar Por el pico Mejor Y Sí Vamos a pillar esto Porque es como Si tuvieses una poti Ahí Venga Pues la hidra Lo primero Para abusar Del burst Llegas Tiras todo el burst Y a tomar por culo Y usas la hidra Al Adiós mundo El Sen Como lo ha salvado Bueno no soy yo Si la mataba Mira este Ven aquí pequeñín Nos adelantamos Por si tiene la caja Efectivamente La ha tirado Joder Eh Ven para acá Saltito Y nos vamos Esto es lo que os digo Si tuvierais la Q evolucionada Ya sabéis que ahí estáis muertos Entonces Me gusta Que hayan salido Este tipo de De gankeos Así que acabo de hacer Porque así veis Por qué me maximizo La E Precisamente ¿No? Vale Vale Vamos bien Vamos bien Cojones Bien 6-0 Le hemos metido ya un set Aquí A la peña Bueno Pues Las botas Que nos vamos a pillar Es lo que estoy pensándome ahora Porque muchas veces Me pillo las Mercury Pero viendo La ventaja que llevamos A ver Ten cuidado Ten cuidado Asus Y para allá Corriendo Ya sabéis que os digo siempre Que siempre que veis una pelea Ir para allá Que nunca sabéis Lo que puede llegar a cazar Por muy lejos que estéis Ir para allá Igual sacamos algo Vamos Vamos Que ya estoy aquí Ven aquí Mundito Mierda Por Por saltarle encima Y reventarle No sé si tiene ultimate Creo que lo ha usado hace un momento Cuidado 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 La Kyle Es muy puñetera Sí, sí Tiene ultimate Vámonos Qué cabrón Cómo tenía ultimate A ver Cómo te acerques Te meto Hostia Lo tiene guarded Qué bonito No, no, no No me voy a meter ahí Porque Él tiene las de ganar Y yo las de perder Quiero decir Aunque yo lo mate Él se lleva 500 pavos Si lo hace Si lo mata Y yo si le mato A él No me llevo una mierda O sea Mejor no No intentarlo Tenéis que saber Cuándo es bueno Intentarlo Y cuándo no Y ahí no es bueno Intentarlo Porque se va a llevar 500 pavos Y pasa A darle 500 pavos El Ziggs Que está persiguiendo a este A ver Si ha cogido El mundo Que se ha ido A la base antes A ver si ha cogido esto Mírale Hablando de mundito Ven aquí mundito Vamos Ahí estamos Me voy a pirar Porque va a venir No, no Me piro Me piro No lo mato Y míralo Digo va a venir Kyle Lo estaba pensando Digo ah lo mato Pero al final nada Pues al final le he dado 500 pavos A la mierdosa de la Kyle Esta Vaya tela tío Joder Total no me jode a mi morir Cuando llevo Cuando llevo Estoy fe Tío Porque dar 500 pavos Me molesta bastante Ahora verás el Nasus Con un doble buff Y con 500 pavos El Kyle Madre mía Se lo va a pasar De puta madre Pobrecito Míralo Ahí viene el abuso Que putada tío Pobre Nasus GG Bueno ahora iré a gankearla Y le quitamos el doble buff Ese Ha gastado el flash Para cogerlo A través de la pared De los golems Vamos a por el blue Para que quiere que vaya mid Si el tix va a 0-4 Coño Le han matado a Nasus Otra vez Su puta madre Este está uno de vida Como pusele reviento Vamos a esperar Mírale Ahí viene Lo malo es que no tengo el salto Todavía Vamos Ahora Si 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 Tu tira todo el ulti Que quiera que te lo vas a Te la vas a tragar Vale pues Evolucionamos en La Q Vamos a evolucionar Vale Segunda evolución La Q Ya sabéis que la primera La E Segunda la Q Y ahora si que si Es cuando reventamos Hombre si queréis La ventaja de evolucionar La Q A nivel 1 Y es la única ventaja Que yo le veo Y lo podéis aprovechar Si queréis Es Hacer contra el jungla Porque el jungler Va a estar casi siempre Solo Lo que viene siendo Aislado Y eso ya sabéis que La Q Cuando Está aislado Mete muchísimo Entonces Es el único Así Utilidad que yo le veo Subirse la Q Al principio El daño evidentemente Y el jungler Hacer el counter jungla Con él Pero yo prefiero la E Porque claro Tu counter jungla No vas a intentar Hacer realmente La harás Si tienes que hacerlo Pero la mayoría De las veces Lo que vas a intentar Es hacer buenos Ganks Ganks eficientes Y como digo La eficiencia Sube muchísimo Si evolucionas La E primero Vale Bueno pues Como vemos Que Nasus Ha tirado teleport Para allá Vamos a A pillar esto A ver Ya tengo ulti Estamos joder No le he dado con la Q Con la W Cuidado Con lo que pega este tío Y otra vez He fallado la W Colega Madre mía Que malo soy Me ha podido matar Por fallar dos W Tío No También el Kai Lo que mete Es que no es ni normal Vamos El personaje es Nosotros llevamos a Kai Que mete O sea Kai A Kha'Zix Que mete un huevo Pero es que tela Con el Kai Y la P También Telita Telita Con ese personaje Mejora Lo que pasa es que Como he fallado Dos W Claro Fallar dos W Es Perder daño Y perder Susstain Las dos cosas Porque roba vida Pero bueno Vamos a pillar las botas De velocidad 5 Yo creo Porque casi siempre He pillado las Mercury Pero realmente Las botas de velocidad 5 Para esta partida Van a ir mejor Así puedo gankear más Ahora que estoy fedeado Voy a destrozar Todas las líneas Muy rápido Es que voy 9-1 Ya el chaval Madre mía Que masacre Voy a hacer aquí Bueno pues 193 pavitos Llevamos ya en el lagarto Si lo podéis hacer En el Learly Como digo Muy rápido Porque se ha venido bien Bien Si no Pasad de A lo mejor es la primera parte Y iros directamente a la Hydra Si porque no compensa Hacerte un lagarto En el minuto 12 o 13 No compensa Bueno y esto Se bebe los dragones El personaje Este veréis 903 Venga A nivel 12 Metiendo hostia 900 Venga Venga Madre mía Como estáis viendo Nos estamos maximizando La W Después de la Q Vale No el salto El salto solamente Lo evolucionamos Voy Uy Lo ha enganchado Que buena Zaz 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 Ala Esto es así Salto Q Hydra Y W Ala A cascarla Madre mía Lo que pega este personaje No es ni normal Voy para allá El Kyle también No se le ocurre más que a él Ir para allá Para que le metan a Q Un asus en la puta cara Vaya tela Pues este Ese mundo Era el que os he dicho Que estaba jugando antes Kha'Zix En mi En mi anterior partida Hizo FFS Porque es que está ahí Todo el día el mundo ¿Sabes? Le quiere Le ama El mundo El pobre Nasus Pues el mundo este Es el que hizo El bonito 06 Al Ziz En la anterior partida Vaya tela Y por lo que estoy viendo Es un artista Con mundo también Vamos Primero Zix Que es el blandito Si, si Tú metele ulti Metele Todo lo que tú quieras Muy bien Yuhuu Como pega esto Esto es una barbaridad De personaje Llevo un par de semanas Jugándolo y tal Pero Pero ya os digo O sea Tampoco lo juego En ranked Porque no No hay enemigos Ala Cascarla Ven para acá tú también ¿Quieres tú también? Ven aquí Es que es nivel 11 Yo que todo Hace chaval He visto ahí Ah, claro Que le ha dado a los bichos Y he visto ahí a los bichos Viniendo Y digo Coño Que viene Kyle O lo que sea Que están haciendo los bichos Me va a matar al final Por hacer el gilipollas Madre mía Madre mía Madre mía Se han rendido Bueno es que ya iba 12 kills Tío Ya es que hace polvo esto Bueno chicos Pues partida Bastante fácil Pero es que Hoy tenía Una para subiros He grabado hace un rato Una de Panteón Un jungla Pero es que ha sido Súper fácil También Y ahora me he puesto Con cacix Y otra que es Que bueno Que tiran su render No me gusta traer partidas Que tiran su render Porque bueno Me hubiese gustado Traeros un poco La partida un poco más larga Para que veáis El late game Y es realmente Lo que Lo que me hubiese gustado Pero oye No ha podido ser Vamos a ver La build De todas maneras La vamos a comentar un poquito Como veis Me hago hidra Me hago el Lagarto Si si Vamos Fet como os digo Luego unas botas Las más apropiadas Son siempre las botas Mercury Para esta build Lo que pasa Que si vais muy Fet Como yo en ese momento Y podéis destrozar todas las líneas Pillaros unas Botas 5 Y 1, 2, 3 1, 2, 3 Bot to admit Bot to admit Así todo el rato Y reventáis Y hacéis el nuevo El juego Lo ganáis rapidísimo Y tiran su render Como habéis podido ver Pero si no Luego las vendéis Y pilláis unas Mercury ¿Vale? Cuchilla negra Es importantísimo Siguiente ítem Después de la hidra Y luego ya Pues un poco de sustain Por ejemplo Hoja del Rey Reunado O Sanguinaria Y Guardian Angel ¿Vale? Pues ya está chicos Os traeré otro vídeo De Kha'Zix otro día Y espero que os haya gustado Hasta pronto